Lo que hizo antes de que se intentara tomarse el próximo trago fue que cogió todas las canecas de rum, se fue a la letrina, en aquel tiempo no había antuel, eran letrinas, y lo botó todo por la letrina, y unos cigarros cubanos, bien grandotes que se fumaban, los botó todo por allí, las cajetitas de cigarrillo, las botó todas. Y un cuchillo con el que se metió en una pelea cuando salió de haberse convertido, se metió en una pelea, cuando llevó a la casa dijo, con este cuchillo no puedo andar, y lo mandó para la letrina también. Tú tienes que reedificar tus sentidos corporales, este oído que le gusta escuchar, lo que no le conviene, hay que reconstruirlo. Oh, la palabra de Dios debe ser nuestro único interés en la vida, y es ahora, porque nuestra vida está hecha a escombros, y hay que reconstruirse completo, de abajo arriba. Y el Espíritu, hay que reconstruirlo también, las virtudes que hacen al hombre diferente a todas las otras criaturas creadas por Dios, es el Espíritu. Su capacidad de estar consciente de Dios, su necesidad de orar a Dios, su necesidad de adorar a Dios, su necesidad de reverenciar a Dios, su necesidad de creer en Dios, su necesidad de esperar en Dios. Si eso no está en Dios, si eso no está en Dios, tienes que reconstruir tu espíritu, está hecho escombros, alma, cuerpo y espíritu. Así que vamos a reconstruirnos, hermanos, ¿qué les parece? Den un gloria a Dios a ver si están ahí. Para este estudio, voy a utilizar la expresión hombría bíblica. Para definir el liderazgo masculino al que Dios nos ha asignado. El hombre es hombre, porque Dios lo creó para que sea un líder. Y anoche se habló un poco de eso, cuando Dios creó al hombre, dijo, Multiplicados, crecer multiplicados, en ching la tierra y sojuzgarla. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y gobiernos de sobre toda la creación. Líder, Dios nos creó para ser líderes. Oye bien, por eso la Biblia nos da el título de cabezas del hogar. Porque estamos supuestos a ser, ¿qué? Líderes en el hogar. No se entiende nada. Yo sé que estamos viviendo en un mundo medio raro. La doctrina del liderazgo masculino en la iglesia y en la casa estuvieron sin cuestionamiento durante los primeros dieciocho siglos de historia de la iglesia. Y la mayoría llegó a la conclusión, porque no es fácil ese asunto de ser un hombre, ya más adelante usted va a ver, usted dice, ¿qué es esto? ¿Un guiso? ¿Un guiso? A mí de él. A algunos le faltan mucho. La mayoría llegó a la conclusión de que las responsabilidades del hombre, tal como se establecen en la Biblia, pueden ser difíciles de realizar, pero no difíciles de entender. Cualquiera entiende lo que la Biblia dice que un hombre debe ser. Es hacerlo que lo hace difícil. Pero, hoy día, la hombría bíblica está bajo ataque en nuestra cultura gracias a lo que se llama el movimiento feminista. Las mujeres se están quedando con todo, hermano. Somos casi obsoletos ya. ¿Quieren hacer nenes en clon? Para no necesitar marido tampoco. Estamos casi, las mujeres se están quedando con todo. El movimiento feminista es un disparate. Que comenzó en Estados Unidos alrededor del 1920. Y comenzó a desahogar y hasta que comenzó a meterse en la iglesia. Comenzaron las interpretaciones feministas de las escrituras. Las primeras comenzaron a aparecer alrededor del año 1970, por ahí. Comenzó el feminismo a meterse dentro de la literatura cristiana. Si usted es de mi generación, que casi todos son, pues nosotros... Si usted es de mi generación, eso quiere decir que toda nuestra vida, estas mis interpretaciones de las escrituras han existido y han estado ganando influencia. Nosotros creemos que es lo correcto, pero no es lo correcto. Yo voy a decir cosas aquí que si usted se las dice a su esposa, te dan con el candero por la cabeza. ¡No le digo nada! ¡Good, good, good! Sabio, hombre sabio. Ya se empezó a construir bien. ¡No le digo nada! ¡No le digo nada! Porque el movimiento feminista ha ganado tanta influencia. Es que nosotros voluntariamente aceptamos doctrinas y enseñanzas que la Biblia prohíbe estrictamente. Y hay cosas que no las podremos arreglar porque ya están tan dañadas que no las podemos arreglar, pero podemos arreglarnos nosotros. Si yo me arreglo, mi casa se arregla. Dios creó al hombre y dijo que no es bueno que el hombre esté cómodo. ¡Solo! Realidad de la vida. Entonces decidió hacerle una ayuda idónea, una ayuda ideal. El feminismo dice que si la mujer es una ayuda, es inferior al hombre. Pero eso no es cierto, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él no es inferior a nosotros. O sea que ayuda no habla de ser inferior, habla de ubicarte donde te toca ubicarte. El feminismo dice que no es así. El hombre y la mujer son creados iguales. Que eso nos lleva al otro punto, porque algunos hombres, bueno, creen que las mujeres son inferiores. Aquí no hay ninguno, ¿no hay más? No, no vinieron. Pero las mujeres y el hombre somos iguales. Solo que ejercemos funciones diferentes. Alaba. Iguales en esencia, pero con funciones ¿cómo? Diferentes, apréndase eso. La próxima vez que tenga una discusión con su esposa, no le diga esto, métete. Que tú eres menor que yo. ¿Dónde dice la Biblia? No, señor. Sus funciones son diferentes. Pero la Biblia dice que es hija de Dios. Alabado Dios. De hecho, la mujer fue creada, como dijo el predicador de anoche, de una costilla. Fue creada del hombre. Eso es. Igualita que el hombre. Es del hombre. Tú eres carne de mi carne. Tú eres hueso de mi hueso. Y tú serás llamada como. Varona. La hombría bíblica está siendo atacada en nuestra cultura desde dos grandes fuentes. Número uno. El feminismo busca eliminar todas las distinciones y la autoridad. Y gritan que las mujeres pueden hacer todo lo que los hombres pueden hacer. ¿Usted oigo eso? Las mujeres lo pueden hacer todo y hasta mejor. Bueno, es verdad. Que algunas cosas las pueden hacer igual que los hombres y otras las pueden hacer hasta mejor que los hombres. Pero no lo pueden hacer todo mejor que los hombres porque nuestras funciones son diferentes. Te lo pruebo ahora mismo. Si tú eres un gordito como yo, o más gordito que yo veo, muchos gorditos aquí. Y tú estás en un quinto piso, se está quemando el edificio. Solamente una ventana. La escalera de los bomberos sube. Tú necesitas que alguien te saque, tú estás, te rompiste una pierna, no puedes caminar, no puedes moverte, alguien te tiene que llevar al hombro. Y eres gordito, pesa 200 y más libres. Y aparece una bombera. ¿Qué te parece la idea? Mejor la empuja. Mejor la empuja. Puedes atacar y sube. Manden otro, te tiras todo por la ventana, tiene más posibilidades de llegar vivo abajo. Porque tú sabes que la fuerza física no es la misma. Aunque mi hijo fue al ejército, y dice que había una soldada allí. Que él dice, yo voy al campo de batalla con esa mujer a cualquier hora. Mejor que con cualquier hombre, es que acuérdame a cualquier hombre de los Jompeton. Hay mujeres que... Bueno. Están en demonios. ¡Ay, santo! Pero la realidad del caso, hermano, es que nuestras funciones son como? ¿Son diferentes? Somos iguales, pero diferentes. Y solo porque una mujer pueda hacer lo mismo que yo pueda hacer. Y sea más inteligente que yo. Y tenga más talento que yo. Eso no quiere decir... Que lo deba hacer. Que se ubique en mi lugar. Porque la mujer sabia edifica su casa. Y no deja que el marido ceda su lugar. Porque cuando el hombre cede su lugar, cede el lugar que Dios le dio. Y si usted cede el lugar que Dios le dio, ya Dios no puede trabajar en esa casa. Que la mujer es la única que Dios le dio, ya Dios no puede trabajar. ¡Aplausos! 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 Lo segundo, que la hombría bíblica está siendo atacada por una actitud de machismo. Con machismo, díganme... ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! 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 alguien necesita mucha construcción activa se refiere a masculinidad por pensamientos y acciones fuera de la Biblia fuera de la Biblia soy hombre pero no como dice la Biblia hombre como dice la sociedad hombre como dice mi cultura hombre como dicen mis padres hombre como digo yo pero cuando el hombre es así no es el verdadero hombre la Biblia no es verdadera, no es bíblica alabado Dios para siempre básicamente dice que los hombres son mejores que las mujeres eso es lo que dice el machista somos los mejores que las mujeres pero le da un catarrito de silencio un catarrito hermano no se puede levantar de la cama y la mujer tiene que estar llevando la cucharita de medicina y lavándolo y la mujer pare alaba a los pueblos silencio nuestra cultura dice que a ti como hombre o te gustan los deportes, la caza, la pesca, los coches rápidos, etc. o de lo contrario no eres un hombre de verdad ay, si tú eres, si tú dices, a mí lo que me gusta es cocinar ay, santo ¿cómo duele? pero los mejores cocineros son hombres eso es eso es los chefs mejores del mundo son hombres eso es y no son gays son hombres pero nuestra cultura dice no, a mí lo que me gusta es sacar el machete e irle a cortar caña allá abajo a mí me gusta ir a cortar el árbol a mí me gusta pegar las ventanas a mí me gusta pintar a mí me gusta reparar yo lo que hago es darle como un bate a la bola a jugar soccer eso es un hombre completo y llega a la casa y está viendo soccer y soccer y más soccer y más soccer fútbol amor y eso es un hombre ay 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 ay